Hola troncas, hola troncos. Aquí tenemos 24 cabezas de ganado. Tenemos que sacar 15 y dejar 9 aquí. Ya estoy aquí de vigilante de seguridad por el momento, en la cancilla con Aya. ¿Qué estás comiendo? No voy a dejar ninguno salir hasta que estamos listos y después veremos. Como siempre, aunque todo parece fácil y bien organizado, siempre pasa algo, siempre se escapa alguna. Veremos, hoy veremos. A ver si hacemos bingo y hacemos la cosa bien. Lo importante está aquí abajo del castaño, el nogal, perdón, donde va Nacho. Este es el torito. Donde va este serán las demás vacas. Bueno, yo le llamo el torito, pero tampoco está tan pequeño. Solamente que el otro toro es casi el doble. Dale, pongo aquí atrás. Mackey, Mackey. Mackey! Come here. Come on. ¡Sal de ahí! ¡Maki! ¡Venga! ¡Maki! ¡Ya empezamos! ¡Gracias! 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 Se la vas a escuchar mucho en un momento, Catalina, Catalina, que toda la vaca más o menos anda bien menos Catalina, Catalina piensa que es un perro más, este es el torito. Venga toro, tira para arriba. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! Bueno, vamos a cerrar la cancilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!